Dicen que mi generación está perdida. Que entre tantas fiestas se nos cayeron los valores entre los bolsillos rotos del jeans. Dicen que la tecnología nos desconectó y nos sacó los pies de la tierra. Que nos respetamos como las personas de antes, que no nos comprometemos. Por eso, hoy alzo mi voz. ¡Alzo mi voz! ¡Alzo mi voz! Para aplaudir a cientos de jóvenes costarricenses que en contra de la corriente están demostrando con hechos sus compromisos por la acción climática. Jóvenes con los pies en la tierra, que se animan a dar un paso al frente y los ponen también en el agua. Agua que corre por las venas de su comunidad. Agua dulce, alerta y serena que fluye hacia cada hogar. Somos la nueva ola, la que lucha por el agua para el presente y el futuro. La que participa en la toma de decisiones. La que sabe que cada acción importa porque solo juntos y juntas le ganamos a la crisis climática. Sumate a mi voz. Sumemos voces para seguir luchando por la defensa del agua. Sumemos voces para conservar uno de nuestros recursos más preciados. Sumemos hasta que todas nuestras voces sean una sola voz por el agua. Seamos esperanza con la fuerza de nuestras convicciones, ideas y acciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!